De gris paso oscuro Tan fría la noche, las nubes corrían El cielo lluvioso, pa' el niño llorar por este final Y yo esperando entre la calma y el silencio Muy confundido viendo correr el tiempo Tan impotente me sentía en el momento Hoy me arrepiento por dejarte escapar Claro no me dio razón, ni una explicación Se fue confundida Pero aquí en mi corazón, guardo la ilusión Que vuelvo algún día Pero aquí en mi corazón, guardo la ilusión Que vuelvo algún día Y así no puedo seguir la vida sin ti Es mejor no seguir así Si no puedo seguir la vida sin ti Es mejor no vivir sin ti Música Porque no me llamas Si contigo yo quiero hablar Me dices que sientes Donde fue la falla para remediar Quiero estar, quiero estar seguro Que ya no te miento Si eres tu nobleza, quiero meter en dos No vuelve a pasar Sigo esperando día noche y tu regreso Miento al decirte que no me tienes preso Me siento triste porque ya no te tengo Si no regresas Si no regresas Si no regresas, ¿qué hago si tú no estás? No me dio una explicación Porque se murió Causando una herida Pero aquí en mi corazón, guardo la ilusión Que vuelvo algún día Pero aquí en mi corazón Pero aquí en mi corazón, guardo la ilusión Que vuelvo algún día Sin ti no puedo seguir la vida sin ti Es mejor no seguir así Sin ti no puedo seguir la vida sin ti Es mejor no seguir así Son tus besos, tu mirada, tu sonrisa Las que a mí me vuelven loco Tus recuerdos que me hechizan Sin ti no puedo seguir la vida sin ti Es mejor no seguir así Sin ti no puedo seguir la vida sin ti Es mejor no vivir sin ti Y así no puedo seguir la vida sin ti